Hola chamacos y chamacas, yo soy Mesmi y aquí te voy a enseñar mi rutina de cuidado de la piel con tres pasos de la compañía Zone By Me. Ahorita estoy usando la espuma de el jabón Miracle Cleansing Bar y es muy fácil, solo te vas a dar un masaje y vas a ver que tu piel se va a ver muy limpia y más brillosa. Te vas a ver más despierta después de que te laves tu carita y como ven mi cara se ve muy limpia. Ahorita también te voy a enseñar como se ve la diferencia en las manos para que vean que brillosa se ve tu mano. Como ven en la derecha se ve más brillosa, más bonita mi manita y sigue mi producto favorito que es el toner de Zone By Me, el Miracle Toner. En el video anterior vieron como me lo puse y mi cara estaba limpiecita y muy humectada. Es mi producto favorito. Últimamente vamos a usar la H7 Hydro Max Cream para el acné, también de Zone By Me. Y muchas cremas te secan tu piel cuando usas las cremas para el acné, pero esta no, esta te humecta. Y después de esto te puedes maquillar y tu piel se va a ver hermosa y te va a durar por horas. Así que ahora vamos a ver como te los puedes ganar. Bueno ya estamos de regreso y aquí están las tres cositas que te puedes ganar. Es muy fácil, solo tienes que hacer unas pocas cosas. La primera cosa es tomar dos capturas de pantalla. Una, siguiéndome en YouTube, que tiene que enseñar que me está siguiendo en YouTube. Y también tomar otra captura de pantalla siguiéndome en mi Instagram o en mi Facebook. Una de esas dos. Vas a tomar esas dos capturas de pantalla y vas a este link aquí abajito en la descripción y lo vas a dejar en esos comentarios donde te lleva la página. Esa página te va a llevar a mi Facebook oficial donde hay un post específico del giveaway, del sorteo. Y en esos comentarios vas a dejar tus dos capturas de pantalla. Es muy, muy, muy fácil. Tienes hasta agosto 10 para hacer estas cositas. Y en agosto 11, creo que es un sábado, voy a anunciar el ganador o la ganadora. Así que buena suerte y pues es todo. Nos vemos pronto. Adiós, buena suerte.